Me libera a confesar que fui un samba de tu veneno y tu reproche Y aunque sé que te olvidaste, todavía falta poco Cada día poco a poco, oh, todavía falta poco Cada día poco a poco, oh, yeah, yeah Mira que no sangro, mira como sella Todo tu dolor Yo ya ni te pienso, yo ya ni te nombro Todavía falta poco Sangre de mi sangre, mira mi dolor Mírate la mano, cada día poco a poco Dejaré que sane este dolor en mi corazón Mira que no sangro, mira como sello todo tu dolor Yo ya ni te pienso, yo ya ni te nombro Oh, 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 oh Mira como canto, mira como sello todo tu dolor Yo ya ni te pienso, yo ya ni te nombro Ay ye ye, ay ye ye Ay ye ye, ay ye ye Mira que no sangro, mira como sello todo tu dolor Yo ya ni te pienso, yo ya ni te nombro Mira como canto, yo me voy pa' magua Mira como bailo, yo me voy pa' magua Mira que no sufro, yo me voy pa' magua Mira ya no lloro, yo me voy pa' magua Mira que no sufro, yo me voy pa' magua